Mi sueño más anhelado es llegar a ese punto en donde quien entre ya no tenga que pasar por esto. No es malo que digan, ay, eres la primera mujer indígena en llegar allá. Lo malo es que dijeran, eres la única y después de tantísimos años nadie más ha llegado. Gracias por ver el video. 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 Y no se pierdan más contenidos. Adiós.